La falta de lluvias en todo el Cibao ha agravado la situación en el suministro de agua potable en toda la región del Cibao. Situación que llama a toda la población al ahorro del preciado líquido. Las palabras fueron del director de Corazán, ingeniero Silvio Durán. Bueno, usted sabe que es crítica debido al descenso y a la sequía que hay actualmente. Fíjate que la presa funciona con una cota de 322 a 325 metros sobre el nivel del mar. Y hoy tenemos una cota de 316 metros sobre el nivel y descendiendo. Para Cibaovisión, Eusebio Mejía.